Llegó la hora ¡Preparen el cuerpo! ¡Poogie, poogie, po! ¡Preparen el alma! ¡Poogie, poogie, po! ¡Que llegó la hora de nuestro coco y corazón! ¡Vamos a empezar! Por la cabeza, que es la que te ayuda a pensar Si la muevo mucho, ¿tanto qué puede pasar? Toda la cenera aquí te sale, regresar ¡Y chupa, chupa ya! ¡Cha, cha, cha! ¡Todos a bailar! ¡Cha, cha, cha! ¡Chupa, chupa, che! ¡A mover los pies! ¡Juntos otra vez! ¡Che, che, che! ¡Chupa, chupa, che! ¡Vamos a sentir! ¡Che, che, che! ¡Chupa, chupa, cho! ¡Esta es la canción de tu corazón! ¡Chupa, chupa, 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 cho! ¡Y te falta la U! ¡Chupa, chupa, chupa, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Todos a bailar! ¡Cha, cha, cha! ¡Chupa, chupa, che! ¡A mover los pies! ¡Juntos otra vez! ¡Che, che, che! ¡Chupa, chupa, chi! ¡Vamos a sentir! ¡Chin, chin, chin! ¡Chupa, chupa, cho! ¡Esta es la canción de tu corazón! ¡Chupa, chupa, 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 chupa... Clarita, ¿volviste? ¡No! Todavía no volví. Es un chiste, reíte. Que no me puedo reír. ¿Por qué? ¿Tenés algún problema en los labios? No. No me puedo reír porque estoy perdido en el insondable abismo de tus ojos. Cuidado, Guille. A ver si no se espía. Clarita, te extrañé como el aire. ¿Y vos? Yo los extrañé a todos. No sé si me explico. En tu ausencia, yo contaba los minutos, las horas, los días. Mirá. Se me ocurrió una manera de esperarte poética. ¿Te gusta? ¿Y eso? Hice germinar un poroto. Mirá. Le salió un brote. ¿No es precioso? Sí. Muchas gracias. Lo puse clarita. Para que lo tengas en mi mesita de luz. Un poroto en mi mesita de luz. No, mejor lo voy a dejar en la cocina. No. Yo creo que lo voy a expresar minuto a minuto. Como mi invariable sentimiento. Está bien, Guille. Hasta no tener una planta, te juro que no lo saco de mi cuarto. Ay, Beren, estamos apuradas. Antonio nos está esperando. Que espere. No se va a ir sin ustedes. Es que no queremos llegar tarde. Bueno, chicas, es muy sencillo. Ustedes me dan la dirección de su amiga y ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ponen nerviosas? ¿Se pueden abrir los abrigos, por favor? ¿Para qué? ¿Se abren los abrigos, por favor? ¿Y esa ropa? Es para estar más elegantes. Sí, pero nunca usamos ropa de chicas grandes. Esa ropa es de Clarita. ¿Ella se las prestó? Bueno, un momentito. Ya sé, ya sé. Acá está pasando algo raro y me imagino lo que es. ¿Nos dejas ir? ¿A dónde? ¿A la casa inventada de tu amiga? Por favor, Belén, déjanos. Sí, me muero por salir. Van a su cuarto y se sacan la ropa. Están castigadas hasta que yo hable con ustedes. Pero Antonio nos está esperando. Y no va a llevar a nadie a su cuarto inmediatamente. Corcho, ¿me podés decir qué le besa a las películas de amor? Te prendés a la tele como Turner a la testa. ¿Sabés lo que pasa, Roña? Que él se cree que es uno de los que besan así. Mirá. Claro, ustedes se ríen porque me parece que no están capacitados para las cosas de la vida. A mí me enseñaron todo en el cole. Bueno, chicos, yo me voy a acostar escuchando la BBC de Londres. Sí, a vos te enseñaron todo, pero menos como se levanta una nave. ¡Ay! ¡Ay! ¡Un bicho! ¡Ay! ¡Qué, ay! ¡Ay! ¡Qué, ay! ¡Qué pasa, Guillermo! ¡Corre, correte! ¡Correte! ¡Ay, ahí! ¡Un bicho! ¡Esto no es un bicho! ¡Cuidado con esto! ¡Es una ortiga! ¡Una ortiga! ¡Oh, me duele! ¡Me rotiga! ¡Uy! ¡Tenés una rocha colorada! ¡Guishermo, cómo se te ocurre poner esto acá, Nene! ¡Es que yo me lo puse! ¡Me echaba allá! ¡Pero cómo llegó! ¡Y eso que es en el campo, afuera! ¡Fijémoslo en las otras casas! ¡A ver si nosotras decimos mucho! ¡Te arde mucho! ¡Aquí está mi insoportable! ¡No las toques! ¡Tiene veneno! ¡Tiene veneno! ¡Tenemos las camas llenas de ortigas! ¡Y eso no crece acá! ¡Cuidado! ¡No las toquen que son venenosas! ¡Qué venenosas, nena! ¡Qué venenosas! ¡Y duele! ¡Ay, por favor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Llama a Belén también! ¡Claritas! ¡Avene o me caigues! ¡Me ayuden! Yo sabía que me faltaba ropa, pero nunca me imaginé esto. Es increíble. ¿Cómo me pudieron hacer una cosa así? Entendelas. Son cosas de chicas. No seas tan estricta. Entendelas. ¿Cómo? Yo no puedo dejar pasar esto. Me mintieron descaradamente. Belén, pará. Dales una oportunidad para que te expliquen qué pasó. Ahí están. A Clarita. La ropa es de ella. Y le piden disculpas. Perdónanos, Clarita. Nosotras solamente queríamos estar lindas. No te íbamos a arruinar la ropa. Me imagino que no. ¿Y vos, Tamara, no decís nada? Clarita, ¿me dejas con las chicas sola, por favor? Sí. Tranquilas. Bueno. Ahora vamos a hablar. Bueno, aquí están todas. Pero hay que cambiar las sábanas y los acolchados porque pueden tener espinas. ¿Te duele todavía, Gui? Tengo la pierna fría. ¿Qué me pusiste? Te puse un aerosol que usamos... Bueno, ¿qué usan los jugadores de fútbol cuando se golpean? Te quita sensibilidad al dolor. Lo que yo no entiendo es cómo se metieron esas cosas en nuestras camas. Yo lo que quiero saber es cómo vienen ustedes de allá afuera. Yo estaba recién bañado, así que no puse nada en la cama. Yo no estaba recién bañado. No hace falta que lo aclare, Rania. Andy, me está poniendo colorado. Uy, llamé vos a Facundo. Sí, pero estará en su casa. No sé, a esta hora. Sí, por favor, llamalo. No aguanto más el dolor. ¿Me llamaba usted? Sí, Matilde. Hay que rehacer las camas de los chicos. No sabemos cómo se llenaron de ortigas, pero se pueden lastimar. Inclusive ya Guillermo se lastimó. ¿Cómo ortigas? Pero estos están cada vez peor. Dentro de poco vamos a encontrar un sapo abajo de la almohada. Bueno, Matilde, rehaga las camas que yo me llevo a los chicos a la sala mientras esperamos a Facundo. Vamos. Gracias. Ahí te vas. Pasa Guille. Ajá. Así que te pinchaste, Cuatroche. Ojalá te hubiera pinchado esa lengua larga que tenés. Qué lástima que no se refrescaron todo. ¡Cómo me hubiera divertido! ¿Qué queríamos ir a esa fiesta, Belén? Teníamos muchas ganas. Sí, pero se inventaron una historia, le sacaron ropa clarita y le dijeron a Antonio que yo les había dado permiso. Pero no íbamos a hacer nada malo. Sí, seguro que después sus chicos nos traían un taxi. Pero ustedes sabían que yo les había negado el permiso. Es que nunca fuimos a una fiesta de chicas grandes. Sin embargo, insistieron y mintieron. ¿Mañana qué iban a hacer? A ver, mentirme, no sé, decirme qué linda era la casa de tu amiga, Tamara. No sé. Cuando uno dice una mentira, después tiene que seguir con otra, y otra, y otra. No pensamos en eso. Otra cosa, ¿quién más sabe de esto? Nadie. No me digas nadie, porque alguien llamó fingiendo ser una amiga tuya. ¿Quién fue? Chicas, lo que hicieron es grave. No empeoren más las cosas. ¿Me van a decir quién fue? No te lo pienso decir. ¿Cómo? No, no te lo pienso decir. Tamara, ¿vos te parece que mentir y sacar ropa sin pedir permiso no es grave? Fue por culpa tuya. Ah, bueno, caramba. Si los hubieses dejado ir... Pero no las dejé ir. Belén, estábamos muy ilusionadas con esa fiesta. Iba a haber chicos de tercer año. A mí no me parece una buena idea mentir para conseguir cualquier cosa. ¿Y por qué no nos dejaste ir? Porque no les correspondía. Chicas, yo no lo puedo creer, se portaron como dos nenas de ocho años, ni sol me hace eso. Sí, tenés razón, Belén. Perdónanos, no lo vamos a hacer más. Yo soy grande y tengo derecho a salir y poder ir a bailar. Estás muy equivocada. Vos sos mi responsabilidad y yo decido lo que es mejor para vos. No sos mi mamá. No me importa, es como si lo fuera. ¡Pavadas! ¡Tamara! ¿No me van a decir quién fue? Bueno, muy bien. Las voy a acompañar a su dormitorio y voy a hablar con todas las chicas. Esa cama no es mi Tomás. No, no, Matilde cambió la sauna de todas las camas, ¿eh? No, yo capaz no me fijo bien y... Ay, como me arde. Bueno, ya Facundo dijo que venía para acá, ¿eh? Andy, necesito algo. ¿Quieres un poco de agua? No. Ahora que estoy lesionado necesito una enfermera. Bueno, pero ya te dije que venía un médico, ¿no? No, una mano femenina. Vos sabés de quién estoy hablando. De... De... Clarita, por casualidad. Excelente deducción. Ahora que Belén está con las chicas... Ella para ser de tu ángel de la guarda. Ah, muy bien. Ah, ¿esos son los que están en la cabecera de las camas? Sí. Y dicen que si los llamas... Aparece. Clarita... 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 Todas saben lo que pasó esta noche. Para ahí era una fiesta que yo no autoricé. Tamara... Y Georgina... Inventaron una mentira que yo descubrí a tiempo. No las castigues, Belén. Por favor. No, a mí no me gustan los castigos. Quiero saber quién fue la chica que ayudó... A Tamara y a Georgina en este asunto. No te lo vamos a decir. No sé qué azar. ¡No seas buchona! Bueno, paremos acá. Yo no quiero que nadie buchonee a nadie. Lo único que quiero es que... La persona que me llamó por teléfono fingiendo ser la amiga de Tamara... Venga y me lo confiese. Vamos a tener una charla. ¿Seguro que fue una de nosotras? Sí. Es una chica de esta habitación. Y quiero que venga y me lo cuente. ¿Y la vas a castigar? Lo más importante es que... Es que salga la verdad de acá. A mí todo lo que pasó... De verdad me dolió. Pero lo que más me duele es que me hayan mentido. Yo creo que siempre eres de mi confianza. ¡Pero Tommy! ¡Qué alegría! ¡Qué visita! Y a esta hora... ¿A qué se debe? Estaba yendo para el pub y digo... Puedo pasar a visitar al doctor Clementi... No empecemos con los camelos. El pub queda en el norte y esta oficina queda en el sur. ¿A qué? Doctor, yo pasé por acá porque necesito pedirle un favor. Ah, o sea que la visita es un tanto interesada. Eh... Doctor, yo soy un tipo muy sincero. ¡Uy! No. Ahí viene el mangazo. Vamos. Dale, dale. Se me nota mucho, doctor. Lo que pasa, Tommy, que tenés la escuela del piojo. No, 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 no lo nombre. Por favor, doctor Clementi. O sea que ese muchacho ha cosechado adeptos y amistades a lo largo y a lo ancho de este bendito país también. Necesito plata, doctor. Yo también, mi querido. Mucha plata, mucha. Yo necesito un pequeño préstamo. Poquitito es. Tommy, ¿no estás laburando vos? Sí, estoy laburando en el pub, pero se me vienen atrasando un poquito con el tema del pago. Encima con piojo. No, no, no. Pobrecito, no hables mal de piojo. Que ese muchacho incapaz de hacer una macana a alguien. Doctor Clementi, debo la cuenta del gas, de la luz, del teléfono, de las expensas. Y encima piojo, cada vez que ve un billete... No, no. Cada vez que agarra piojo un billete... Lo agarra y lo revienta. Exacto. Por eso mismo yo vengo acá a pedirle un pequeño favorcito. ¿Qué? Que es que me dé un adelanto. ¿Adelanto de qué? Adelanto de mi sueldo del hogar. Pero quédese tranquilo, ni bien Carmen me paga yo hago un descuento de todo. Ay, Tommy, Dios mío. Oime, si yo un día se me ocurre una serenata a Gaby, por ejemplo. ¿Vos podrías guitarrita? Sí, pero cómo no. Estuvieras un tela a disposición, doctor. Bien, bien, bien. Bueno, canje por canje. Ante todo, Tommy, te digo que yo no soy el administrador del hogar, ¿eh? Voy a hacer todo, todo lo posible. Veníme a ver mañana. Bueno. Bueno, yo sé que te duele, pero no hay ningún peligro. ¿Qué es esto? ¿Qué te pusiste ahí? Andy le puso un aerosol para el dolor. Andy, ¿por qué no das clases de gimnasia mejor? Discúlpeme, doctor, pero ese aerosol se usa hasta en los campeonatos mundiales. Bueno, pero él no tiene que hacer ningún gol. No, es otro arquero. Che, Fuacu, eso de las ortigas no es contagioso, ¿no? No, no hay ningún peligro. Vamos, una cosa. ¿Te pones esta pomada? Cualquier cosa consultás con un médico. Sí, pero como el médico no venía, hubo que esperarlo. Bueno, el médico no vive acá. Tuve que llegar. Por eso tuvo que tomar una solución. Yo soy el responsable de los chicos aquí en el hogar. Bueno, no discutamos ahora delante de ellos, ¿sí? No, no, sigan, que es más divertido que ir al cine. ¿Te pones esa pomada? Cualquier cosa me consultás. Espero que esa cosa no te dé alergia, Guille. Bueno, me voy porque tengo que ir a hablar con Belén. Discúlpame, pero no va a poder ser, Facundo. Belén está muy ocupada en un asunto muy, muy importante. Pero no te preocupes que yo le doy las buenas noches por ti. ¿Y? ¿Nadie piensa decirme nada? Belén, perdónalos. Chicas, yo no quiero que se asusten. Lo que quiero es que se preocupen, porque lo que pasó fue muy serio. Así que las voy a dejar para que reflexionen entre ustedes. Mañana hablamos. Espero que puedan dormir. Georgina y Tamara son unas taradas. ¡Vos no te metas! ¡Por culpa de ustedes estamos en capilla! Y encima le mintieron a Belén. Vamos, chicas, entre nosotras. ¿A quién le pidieron ayuda? ¿Qué te importa? ¿Sos fuchona? Mira, Tamara, esto es muy fácil. Vos no fuiste. Georgina no fue. Las más chiquititas lo dudo. Ni sol, ni flor, ni pila. Cualquiera de ustedes los hubiera ayudado. Bueno, pero las únicas que quedan es Jimena, Cintia y Vero. Y yo, bueno, que yo estoy segura que no fui. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, nena, ¿eh? Por culpa de ustedes dos. Belén está peleada con los otras. Belén, ¿qué te pasa? Bien que te rías si te gustaba. ¿Vos, Maru? Chicas, no se peleen. Mejor, Mili, que te calles porque siempre los espías. Pero si yo siempre les ayudo en todo. La culpa es tuya, Vero. No, la culpa es tuya.